...en el río cambia, pero es viento sudeste, así que lo más probable es que el río se aleje de la ciudad y no que se acerque. O sea, es la inversa de la sudestada. Cuando hay sudestada sube y cuando hay viento del oeste, sudeste, comienza a bajar. Mañana se esperan intensidades de viento entre 30 y 40 kilómetros por hora en la ciudad de Buenos Aires, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros a partir de la mañana. Así que atención, prepárense porque mañana el dato significativo no va a ser tanto la lluvia, sino más bien la intensidad del viento. Todo tiene que ver con lo mismo, se está formando una zona de baja presión que está provocando mal tiempo, no solamente aquí en la ciudad, sino que además en gran parte del este de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay algunos pescadores, siempre que preguntamos, mirá, se animaron. Está linda la tarde, la verdad que está agradable. Tenemos ahora una temperatura de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, está fresquito, hay poco viento y esto...